Cero tolerancia a la corrupción es lo que impulsamos y estamos convencidos que así se debe trabajar. Vamos por el camino correcto, el trabajo eficiente y honesto. 24-7 se nota y se reconoce. El servicio a la gente rinde frutos y es motivo de orgullo. Afirmó la presidenta municipal en Cancún, Mara Lezama, al recibir el galardón Innovación Tecnológica Categoría de Gobierno Municipal por parte del Comité de Informática de Administración Pública Estatal y Municipal. Jaime Bonilla Valdés asumió como gobernador de Baja California en el primer minuto de hoy, para un periodo de cinco años. El ahora mandatario local inicia su gobierno con seis impugnaciones en contra de que su mandato dure cinco años, las cuales tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Senado metió freno otra vez a lo avalado por la Cámara de Diputados para legalizar los autos chocolate, por lo que la disposición quedará congelada y tendrá que realizarse un acuerdo para publicar todo lo aprobado por ambas cámaras sobre la Ley de Ingresos. Las ventas mundiales de celulares aumentaron ligeramente en el tercer trimestre del 2019, por primera vez en dos años según un estudio. Las compras crecieron un 2% con respecto al mismo periodo del año pasado, con 366 millones de celulares vendidos, según Strategy Analytics. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta confirmó que fueron autoridades del orden federal las que dieron cumplimiento a la orden del juez para la detención oficial del exsecretario de la Sede Sol, Juan Carlos Lastiri Quirós. Aún cuando admitió que se desconocen los delitos que se le imputan, refirió que hay diferentes versiones no oficiales que lo relacionan con el manejo indebido de los programas federales de la Sedatu. Noticieros Teleurban